Ya se encuentra con nosotros en estudio el director médico del hospital Santo Domingo, el doctor Luis Alvarado, se encuentra con nosotros y vamos a hablar sobre un tema importante. El hospital Santo Domingo, si bien lleva el nombre de hospital general, el tratamiento que venía teniendo a nivel nacional y por el propio Ministerio de Salud Pública era el de hospital básico. Ahora, este nombre, que antes era básicamente nombre, esta recategorización se da en la práctica. ¿Qué significa? ¿Bajo qué parámetros sube esta categorización? Y eso, ¿cómo beneficiaría a los santo domineños? Doctor, muy buenos días. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Mariana. Gracias por esta oportunidad para dirigirnos al público y comunicar estas grandes noticias. El ACCESS, la Agencia de Aseguramiento de Calidad de los Servicios y Medicina Pre-Pagada, pues este 2 de septiembre ha otorgado la recategorización del hospital ahora general Santo Domingo. Ahora, verdad, porque antes el nombre lo decía y todos creíamos que era, pero básicamente no era lo que estaba brindando el servicio. Bueno, hace un año y medio aproximadamente era hospital básico Santo Domingo. Hay que recordar, pues el acuerdo ministerial 52-12 sobre la clasificación de las unidades de salud. La diferencia hospital general, pues era justamente la unidad de cuidados intensivos. Ese servicio, pues te da en sí la categoría de hospital general. Ahora, nosotros no teníamos unidad de cuidados intensivos, ¿ya lo vamos a tener? Sí, correcto. Ahora el Hospital General Santo Domingo tiene una unidad de cuidados intensivos que está conformada por dos camas. Una cama de cuidados intermedios y la otra de terapia intensiva. No han sido lo único, ¿no?, que se ha trabajado en este mes y medio de gestión. Si no, se han reaperturado, pues, algunos servicios muy importantes para la provincia, ¿no? ¿Cuáles son estos para que la ciudadanía conozca? Bueno, en primer lugar, una reestructura de los servicios de la emergencia. Nuestra emergencia constaba de seis camas para atención de los pacientitos emergentes y ahora el Hospital General Santo Domingo ya cuenta con 12 camas. Nos hemos ampliado. Se ha creado también una unidad de broncoscopía que pertenece, pues, al sistema, a neumología, ¿no? Al servicio de neumología. Esta broncoscopía, pues, es un procedimiento donde se evalúa a través de la vía aérea. Se introduce, pues, una sonda por la nariz que va a los pulmones y se evalúa, pues, patología pulmonar. Este servicio es el único en la provincia. No tiene el Hospital Gustavo Domínguez, no tiene el Ambulatorio del IES, ni el Hospital General del IES. ¿Y este servicio servirá mucho, imaginamos, con el tema del COVID? Porque tiene que ver con el tema respiratorio, doctor. Bueno, justamente, el problema que se nos viene en el 2021 van a ser los pacientitos, pues, que tienen estos problemas pulmonares. Nuestra cartera de servicio incluye, pues, al profesional en neumología. También somos exclusivos en los hospitales públicos en la provincia. Doctor, para este incremento y esta apertura de nuevos servicios dentro del Hospital Santo Domingo, imaginamos que también tiene que estar a la par con lo que usted señala, el personal. ¿Teníamos anteriormente el personal o incorporar un nuevo personal para poder atender estas nuevas demandas y esos nuevos servicios? Sí, bueno, hubo el convenio entre el GAS Municipal y la Coordinación Zonal 4, mediante el cual, pues, nos apoyaron con personal alrededor de dos médicos especialistas, once enfermeras, dos camilleros y médicos residentes que nos han ayudado, pues, a hacer lucha para esta pandemia. Este convenio tiene duración de cuánto tiempo, porque entendiendo que la salud no es una competencia de los gobiernos seccionales y ahora asumen esta responsabilidad, ¿durante qué tiempo permanecerán estos profesionales al servicio del hospital? Sí, el convenio está para tres meses. Entonces, también existe, pues, el compromiso de la Zonal 4 para contratación de este personal. Esta recategorización, pues, hace un llamado también a las autoridades para poder contratar a estas personas y cubrir las necesidades, pues, de la provincia y en especial del Hospital General Santo Domingo. Esto lo podríamos citar, entonces, como un logro, ya que no teníamos esta categorización. El apoyo del GAS Municipal hace que se recategorice y ahora el Ministerio de Salud como tal tiene que adoptar y tiene que responder por esta recategorización a futuro. Por supuesto. Esta recategorización, pues, es un triunfo, pues, de toda la provincia. El llamarnos ahora Hospital General, pues, significa nuevos recursos, podemos trabajar en nuevas áreas como lo estamos haciendo. Bueno, sin lugar a duda, pues, es un beneficio muy, muy grande para toda la ciudadanía. Al tener Santo Domingo dos hospitales generales, ya de nombre y en la práctica, gana el territorio. Doctor, por otro lado, siempre queda corto el servicio del Ministerio de Salud Pública ante la demanda que tenemos, porque siempre creemos que a Santo Domingo lo trata el Ministerio de Salud y las autoridades a nivel nacional nos voltean a ver y piensan que hay que abastecer el servicio para la población local, es decir, 475 mil habitantes, medio millón con la concordia. Pero en realidad nosotros tenemos pacientes, y cuénteme si eso es verdad o no, ¿de otros sectores de la región, de otros cantones y de otras provincias también? Sí, justamente. No somos solo Santo Domingo. Hay una gran cantidad de pacientes que vienen del Carmen, de la Maná, de Puerto Quito, bueno, en fin, la Concordia. Es un número muy, muy grande de pacientes que estamos atendiendo, que no pertenecen ni siquiera, pues, a la provincia, ¿no? Bueno, esas no son realidades que se entiendan a nivel nacional y es interesante irlas posicionando porque permite que a los sistemas, en este caso de salud, puedan abastecerle y darle otro tratamiento, el que corresponde más que que se merezca el que la ciudadanía demanda y necesita. Doctor, hablemos un poco sobre el tema de ginecología, el tema obstetriz y el tema de partos, que en Santo Domingo tenemos un alto porcentaje y el Hospital Santo Domingo está teniendo una estrategia para frentear también esta demanda. Sí, correcto. El segundo convenio firmado con el CAS municipal y la Zonal 4, pues, es la potenciación del área de ginecología y obstetricia. En este momento nos encontramos ya en la fase 1, que es la compra de insumos para abastecer a los servicios de ginecología con un valor aproximado de 110 mil dólares. En el 2021, en el siguiente año, iniciará la fase 2, que corresponde, pues, a la potenciación del área quirúrgica para atender, pues, partos, cesárea, dilatación, todos estos servicios. Y, finalmente, la fase 3, que sería para el 2022, se va a potenciar el área de neonatología y la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Esta firma de convenios es anual, ¿no? Ok. ¿Por qué es importante repotenciar? Vamos a los números. ¿Cuántos partos, por ejemplo, se atienden mensualmente? ¿Cuál es el conteo que tienen ustedes? Y, en este momento, ¿a cuánto pueden atender? Y, con esta repotenciación o con este apoyo, ¿a cuánto podríamos alcanzar? Claro. Actualmente, el servicio de ginecología cuenta con apenas 10 camas, ¿no? Y es por un tema no solo de camas, sino infraestructura. El Hospital General Santo Domingo solo tiene un solo quirófano de tres habilitados, en el cual trabaja cirugía vascular, cirugía general, ginecología, urología. Entonces, en realidad, los profesionales quirúrgicos se pelean por un solo quirófano. En estas próximas semanas, se está por habilitar un quirófano adicional más para poder resolver esta problemática. Volviendo al tema, ¿cuál es el número de partos que se atienden en el Hospital Santo Domingo? Claro. Aproximadamente 120 partos mensuales. En estas 10 camas. Exacto. ¿Y podríamos llegar a cuánto con el equipamiento, el tema quirúrgico, vamos a incrementar o vamos a compensar alguna falencia que tengamos ahora? Bueno, la Organización Mundial de la Salud menciona que una variable, o la única variable para reducir muerte neonatal y materna, es tener en una sola planta emergencias obstétricas, hospitalización ginecológica y que esté comunicado con el área quirúrgica. O sea, tener una isla central donde puedas vigilar a las pacientitas maternas embarazadas, que estén dilatando, que estén por cesárea. Entonces, eso reduce. Entonces, más que el número, es la organización de un verdadero centro obstétrico que no tiene la provincia. Ni el Hospital Gustavo Domínguez tiene un centro obstétrico así preestablecido y ese es el sueño de la provincia por tener un diseño como este. A la ciudadanía, a propósito del tema del coronavirus, doctor, ¿cuáles son los servicios que está brindando el Hospital Santo Domingo frente a esta pandemia? Bueno, ya habíamos mencionado anteriormente que el Hospital General Santo Domingo pues ha aperturado al 100% su consulta externa con todas las medidas de seguridad a los pacientitos, pues se ha hecho hincapié que deben llegar a la unidad 10 minutos antes de consulta externa para evitar pues esta aglomeración. El servicio de neumología está ya reestructurado con este nuevo servicio de broncoscopía además. ¿Cómo se articulan con el primer nivel de atención médica? Es decir, el Ministerio de Salud Pública tiene centros y subcentros de salud. Se supone que los centros y subcentros de salud deben tener médicos de barrio, es decir, brigadas que van al territorio con el objetivo de que no se sature la demanda en la etapa final, en el momento final que son básicamente los hospitales y en una semana aproximadamente hace dos o tres semanas se dio una característica de que empezaron a disminuir la demanda de salas o de camas de hospitalización y la gente acudía directamente o demandaba directamente salas. Eso nos hacía creer que los ciudadanos no estaban yendo a los centros y subcentros, se cuidan en su casa y cuando están muy graves ahora sí demandan una cama. ¿Cómo se articulan con los otros niveles de salud? Sí, María Nerea, cabe indicar algo. Hace menos de un mes la producción de consulta externa era de alrededor de unos 500 pacientes. Nosotros la semana anterior hemos llegado alrededor de unos 700 pacientes en una sola semana. Los pacientitos han tenido bastante acogida, ya se ha reunido con las autoridades del primer nivel para las referencias correspondientes. Al ser pues esta pandemia tan prolongada, más de seis meses, pues estas patologías se están agudizando y nos podían colapsar los servicios. Por eso es que el Hospital General ha pensado en esta reactivación de la consulta porque el problema actual no solo es coronavirus, nosotros tenemos otras causas de muertes que también son importantes, que también tenemos que pensar en compra de medicamentos para pacientitos crónicos, hay dengues, en fin, un sinnúmero de estrategias que debemos plantear para reducir el número de pacientes que están yendo a la emergencia. Doctor, ¿están yendo directamente a los hospitales? ¿La recomendación sería la población que utilice centros y subcentros de salud? Se ha hecho pues un hincapié y un llamado pues al primer nivel de atención para que los pacientitos vengan con referencia del primer nivel de atención. Eso también depende mucho del hospital que reciba, no recibe directamente, sino con esa contrarreferencia para poder recibirlo y atenderlo. Sí, justamente. Y el poder que tiene pues el primer nivel de atención para resolución de estos casos es importantísimos. La idea es que los pacientitos no lleguen al segundo nivel de atención y menos pues al tercer nivel. Son barreras importantes para tratar a estos pacientitos. Perfecto. Doctor, queremos agradecerles esta mañana por habernos acompañado. Gracias, Mariana. El doctor Luis Alvarado, director médico del Hospital Santo Domingo, a propósito de esta recategorización y de los servicios que están ofertando, se ha notado un incremento, no sé si, de 500 a 700 pacientes en la demanda de atención de primera línea en el hospital y uno de los objetivos es contribuir o distribuir el trabajo entre los otros niveles de atención de primer nivel en los centros y subcentros de salud. Caso contrario, los hospitales, por mucho que se equipen, pueden llegar a colapsar. Este trabajo entre el Ministerio de Salud requiere también mucha conciencia ciudadana. Si bien no queremos ir, hay temor de que algo puede pasar en los centros y subcentros, el tema del coronavirus, cada centro y subcentro de salud se ha preparado para que la atención de sospechosos de COVID-19 puedan ser atendidos en espacios aparte, diferenciados. Eso garantiza que quienes tienen que asistir a los centros y subcentros para otro tipo de tratamientos puedan estar atendidos en otros lugares. Lo que se busca es tener la asesoría médica de los médicos autorizados, en este caso, para que no tenga que colapsarse el último nivel que son ya las camas de hospitalización y las camas de unidades de cuidados intensivos. Esta pandemia la hacemos todos, primero cuidándonos y no teniendo que llegar ni siquiera al subcentro de salud, quedándonos mucho en casa, sin salir si no es necesario, básicamente para la actividad económica, para su lugar de trabajo, en el espacio de trabajo, tomar las debidas precauciones y el distanciamiento, tratar de evitar reuniones que son innecesarias o que pueden dejarse para posterior y ahora concentrarnos en el cuidado. Eso hace que no tengamos que llegar a los centros y subcentros de salud y peor aún, en los hospitales, que las unidades de cuidados intensivos se encuentran al 100% de su capacidad.